Alejandra, ¿cómo está Milagro Sala? Ahora está estabilizada, está cuidada, está siendo atendida por un equipo interdisciplinario del Hospital Italiano que apenas dimos ingreso ayer al mediodía. Se ocupó de tratar las primeras dolencias, las que ya traía arrastrando desde hace tres semanas de la falta de atención que hubo por parte del Departamento Médico de Jujuy. Y ahora está a la espera de los resultados, de los estudios que se han realizado apenas ingresó a los efectos de prepararla para las intervenciones quirúrgicas. ¿Cuándo sería la primera intervención? Entendemos que va a ser en estos días, apenas hoy se resuelva y se den los resultados de los primeros estudios, así que entendemos que a la brevedad la situación de Milagro lo amerita y la capacidad técnica y operativa y médica que tiene el hospital lo va a permitir que sea en lo más breve posible, es una cuestión de que se entiende la situación y es un tema que no puede esperar mucho tiempo.